Este es el contrato que nos tienes que firmar, porque si no me firmas esto, yo no te puedo sacar el libro. Tú luego me podrías denunciar el libro de selfie, de comedia, del programa. ¿Que vais a escribir vosotros? Ya lo hay. Ya está, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Pero ¿cómo puede escribir un libro de comedia dos tíos que no tienen ni puta gracia? Bueno, un poquito sí. Pero ni puta gracia, ni puta idea de nada, coño. Pero un poco de radio sí, no. Pues no lo sé, lo que sí sé es que pretendéis compartir las estanterías con gentes, coño, como que vedo. Como Chekhov, como que sí, como Vajenclan, como Chesterton y hasta como Cervantes. Continuamos en Selfie Radio Show y saludamos ya al actor Miguel Reyán, que nos acompaña esta tarde. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, sensatos. Buenas tardes. Esto que veréis que me he enterado de que pretendéis escribir un libro, ¿no? Sí, sí, sí. Y me gustaría decir algo sobre eso. No, no, tampoco hay necesidad. No hace falta tampoco, ¿sabes? Ya, pero vamos, sí, a mí me parece que sí hay necesidad, me gustaría decirlo. Me parece que es algo fundamental. Me parece que va a ser un éxito de ventas. Impresionante, un éxito de ventas. ¿Qué os aportáis? ¿Qué os aportáis? Ya está a la venta el libro que quiso escribir don Miguel de Cervantes a Avedra. Selfiología, un libro para ofenderlos a todos. Más información en alupa.es y selfiología.selfirradioshow.es